Buen día señoras y señores, bienvenidos a esta edición especial de la voz de los trabajadores aquí en el Palacio de Naciones Unidas en Genebra durante la sesión de la Conferencia Internacional de Trabajo. Me llamo Mamadou Kaba Suarez, soy el jefe de la Comunicación y Publicación de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT. Nos complace de la bienvenida a tú Gustavo, bienvenido para discutir sobre este tema del nuevo contrato social. El mundo está experimentando una transformación significativa impulsada por los cambios en los patrones de la globalización, el rápido cambio tecnológico y también la presente crisis climática. En su opinión, ¿por qué estas transformaciones justifican un debate sobre la renovación del contrato social? Gracias Mamadou por la invitación, es un placer estar acá en la conferencia de la OIT. La pregunta que tú hiciste ahora yo creo que es muy crítica para reflexionarmos porque las transformaciones que hablaste en la verdad están cambiando la propia naturaleza del trabajo y no solamente la naturaleza del trabajo, pero también aumentando la desigualdad en la desigualdad en los mercados de trabajo en todos los países y también desafiando los propios sistemas de protección laboral que tenemos hoy. Entonces, por contra de todo esto se hace extremamente necesario discutir sin un nuevo contrato social. Como saben, la discusión sobre el nuevo contrato social tiene aquí más desafíos y también más oportunidades, pero ¿cómo deberían abordarse las repercusiones de dichas transformaciones para los trabajadores a través de un nuevo contrato social? Es posible abordar de muchas formas distintas, pero deberíamos tener en cuenta o sí o sí un abordaje que garantizase la implementación de mejores políticas que garanticen los derechos laborales. Este es un punto básico. Tenemos sí que hablar sobre la ampliación de la protección social, la universalización de la protección social. En este nuevo contexto y también por cuenta incluso de la tecnología y de los cambios en las dinámicas laborales de formación profesional y recalificación profesional. Y todo esto en un contexto de fuerte valorización del diálogo tripartito porque sin el diálogo no es posible construir una nueva realidad. En su opinión, ¿cuáles son los posibles retos y también oportunidades para los sindicatos en particular en su país, Brasil, para participar en la elaboración de un nuevo contrato social a nivel nacional y también a nivel regional? Claro. Por los retos, yo creo que el más desafiador es la adaptación no solamente de los trabajadores, pero también de los sindicatos a estas nuevas formas de empleo. Porque es una realidad en todo el mundo. En Brasil no es diferente. Lo trabajo en plataforma, por ejemplo, hace parte de la realidad de millones y millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Entonces, comprender estos cambios es muy importante, pero también entender cómo los sindicatos amplían su representación, no solamente para los trabajadores del mercado formal, pero del mercado informal también. También el fortalecimiento de las negociaciones colectivas, de la capacidad de organizar y sindicalizar es crucial en este contexto. Y por fin, yo creo que en Brasil en especial, pero en otros países del mundo también, hablar más claramente sobre cómo los sindicatos pueden ser protagonistas en las discusiones acerca de los sistemas de protección social. Un aspecto muy importante de la discusión sobre el nuevo contrato social es la cuestión o la pregunta o el reto de la inclusión. La inclusión a través, por ejemplo, de la extensión de la cobertura social, de la protección social a los trabajadores vulnerables. En su opinión, ¿cuál es el papel de los sindicatos para reenforzar esta extensión de la cobertura social para proteger a los trabajadores vulnerables? Claro, los sindicatos tienen un gran desafío, pero también una gran oportunidad. En la medida que, si hablamos del trabajo formal o mismo si hablamos del trabajo informal, el diálogo social y las negociaciones colectivas pueden ser herramientas muy estratégicas en esto. Y para esto, si es necesario incluso cambiar un poco o ampliar el sentido y la abragencia de las discusiones que se hacen entre los empleadores y los trabajadores. Este es un punto. El otro punto es hacer una presencia mucho más intensa y estratégica junto a los gobiernos para incidir positivamente en el aperfeiçoamiento o en la creación de políticas sociales que son realmente efectivas para los trabajadores, incluso los trabajadores de la informalidad. Un importante evento sería la Combre Mundial sobre Desarrollo Social en 2025. ¿Cuáles podrían ser sus recomendaciones para reenforzar el papel de la OIT y también de los mandantes, en particular los sindicatos, los gobiernos y los empleadores, en la configuración de este nuevo contrato social? La OIT tiene y siempre tuve un papel muy importante en este escenario y yo creo que fortalecer la OIT a través del fortalecimiento del diálogo social, también promover más investigaciones, monitoreo y datos que la OIT puede hacer esto con una competencia muy grande, es parte o puede ser parte de las estrategias de fortalecimiento de la OIT. Pero no solamente eso, pero también apoyar cada vez más la cooperación internacional, no solamente lo que dice respecto a compartir mejores prácticas o buenas acciones que los actores sociales hacen, pero también hablar de manera muy verdadera y concreta sobre financiamiento de las acciones, porque es una parte importante del proceso de cambio y de la capacidad de acción. Para concluir, ¿cuáles, en su opinión, los mensajes claves para reenforzar el papel de los sindicatos, para reenforzar la discusión sobre el nuevo contrato social? ¿Cuál es su mensaje clave? Para los sindicatos, tener en cuenta que tenemos que ser más fuertes siempre, ampliar nuestra representación, involucrarnos de todos los conceptos, herramientas y oportunidades que tenemos. Entonces, hablamos de tecnología, cómo traer la tecnología para los sindicatos, cómo ampliar la capacidad de comunicación, organización y representación. Yo creo que estos son puntos claves y también entender que los sindicatos no es solamente una esfera de negociaciones colectivas, pero también un actor social muy importante para las políticas públicas en todos los países del mundo. Entonces, tener en cuenta que sí, sí podemos hacer cambios importantes en nuestros gobiernos. Muchas gracias, Gustavo, por esta conversación. Fue un gran placer para nosotros hacer esta entrevista sobre el nuevo contrato social. Sin duda, continuaremos esta discusión el próximo año sobre el nuevo contrato social. A nuestra audiencia queremos agradecer su atención y gracias a todos y a todas.